¿Cómo se va a trabajar con los estudiantes las obras que a partir de mañana ya van a dirigir con la orquesta y también aspectos generales de la dirección de orquesta? Yo creo que el papel del director de orquesta es muy importante porque además es la persona transmisora entre el compositor y la audiencia, o en este caso primero la orquesta y después la audiencia, de lo que es la música en su sentido más puro. Entonces nosotros y los compañeros de profesión lo que tenemos que hacer es procurar interpretar o ejecutar de la manera más clara y precisa posible lo que el compositor plasmó en la partitura. Es decir, los conocimientos artísticos y musicales tienen que ser muy elevados para meterte en la mente del compositor para que aquello salga lo más fidedigno posible de acorde con el compositor, sus ideas, la época y todo esto. Pero hay dos cosas importantes, el conocimiento de la obra, el conocimiento de los estilos, el conocimiento de la partitura, del compositor y después los requisitos técnicos necesarios para poder plasmarlo delante de la orquesta. Pues les diría que adelante y que estudien mucho y se espabilen mucho y no tengan miedo delante de las adversidades. Y yo diría que es un campo profesional muy bonito, muy agradecido, pero también muy duro y muy complicado.